Nuevamente la falta de precaución se presume como causante de otro accidente en el libramiento Manuel Zavala Zavala a la altura de los condominios El Caracol. Alrededor de las 9.30 horas de hoy, lunes, se suscitó un alcance entre un vehículo compacto marca Toyota con placas del Estado de México MXD 1864 y un vehículo Volkswagen Gold color gris con placas de circulación GPZ 6818 del Estado de Guanajuato, que era conducido por un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien únicamente presentó un golpe de la barbilla y no fue necesario su traslado al Hospital General. El vehículo marca Toyota era conducido por una mujer de 45 años aproximadamente que presentó lesiones aparentemente leves en el pecho y tobillo. La circulación se ve interrumpida por unos minutos antes de que arribara los elementos de tránsito que auxiliaron a los involucrados en el percance y dieron fluidez a la circulación.